...de la dimensión de la dimensión, por eso es decir, por la institución de la dimensión de COVID, ¿está bien? ...y en el proyecto de Hugo Ramos, gracias, trabajo de los ciudadanos Ramón López Murguía, ...los Adriana Reynoso Valera, presenta, desde el presidente, en Rica Alejandro González Álvarez, ...y la traducción que se va a tener en la sala de la dimensión, gracias. Alejandro está en control de la gestión de la dimensión de la dimensión de la dimensión, ...su sala de mercado, tiene como un mercado, el presidente para la dimensión, ...a esta comisión que todos apoyan, se ponen en el lugar.... ...le solicito la oferta de acuerdo con la dimensión de la dimensión... Gracias. Buenas tardes. 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 este, fijar como criterios este, a ver este caso este caso, no, pues este caso tendría que esperar este ¿cuánto le descuento el año? el próximo año pero el que se llama aquí dice 63 años ¿verdad? aquí dice aquí dice aquí dice feliz a regreso usted le a febrero 93, antigüedad 25 años en el 63 ¿cuánto cumpleaños? ¿de qué año? o sea, el 31 de agosto en el 64 en el 2019 en agosto del 2014 ok, solamente había una situación porque estuvimos viendo todo el mercado y bueno, había dos minutos de hecho, no hace mucho tuvo un accidente por un marco en la calle en la calle que había expresado por decir que no se siente bien eso es que se dictamina la dependencia respectiva de salud ¿por qué no se siente bien? ¿por qué no es apto para manejar un camión? y de repente el año viene más de esas tareas y no va a ir a tocarlo o no, por eso se desempeñe para que acumula su tiempo y se pensione entonces la respuesta sería enviarlos en sus méritos para que haya una intervención para que no siga operando tampoco como usted pero se puede instalar en otro lugar donde se siente bien para que no sigan sus términos y ya puede solicitar su... sería interesante que quiere como asentarlos en el arte que ya se vio pues el asunto y que se ponga como los servicios médicos para evitar la valoración ¿no? Pero hemos presionado a gente que tiene 5 y 10 años, que no tiene el tiempo, pero sí tiene un reto de la acción. Sí, se le hace por el tiempo. Exacto. Aquí dice, no me siento capaz de seguir hablando con un chico, yo realmente me he sentido mal. Pues mal de qué, mal con el trabajo. No es carácter. Sí, pero no dicen nada, pues es tan bien. No es igual. Es igual. Pues bien. El siguiente punto es también para la convención del señor Luis Sánchez Batista, el desempeño del trabajo de la Comunicación y la Maquinaria, y el mismo estado. Esto va a estar con el caso de un funcionario realizado por el señor Mundo Conesio. Este caso es una persona que... de hecho está ahorita si hubo continuidad de los 36 años es la primera interés pero estamos checando ¿quién la gente puede posibilitar? ¿pueden ser el señor? como yo no he conocido Luis Sánchez pero ¿cuánto puede ser? dice que tiene 37 años lo que estamos haciendo es ahorita revisando el archivo municipal los soportes que nos ayudan a elaborar tienen todos los que sí, porque entonces el 5 le traen esa foto pero aquí no está el 4 ¿cuál es el de la foto? ah, es el de la foto ¿verdad? aquí tiene el 6 es el de la foto es el de la foto con el archivo con el archivo y entonces ¿el de la foto no? además que en derecho la taca de la cuerda es el de la foto entonces por eso este tema no, este tema lo estamos investigando en el archivo si hay normas desde entonces que sí soporten que haya continuidad porque aparentemente si entró a la mujer hace 76 años sin embargo no sabemos si la gente tiene 46 años no, pero por edad trabajada eso pero no lo puede comprobar por eso si lo comprueba si lo comprueba si lo comprueba si no puede ajustar la edad no, es que esa es la parte que teníamos que es el de la policía es el de la policía de los 30 años donde se tiene derecho a la filiación de los trabajadores con 10 años 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 es que no vemos la policía en el lugar está ahí porque ese trono no está ahí y se va vigente entonces si lo puedes comprobar porque si la raga de la cora le corresponde los videoedores de los artistas que esta como investigar desde su laboral ... yo también porque después me recono y siempre pasaron pero es que no me refiero a la policía con 10 años con 10 años El detalle es lo que yo, por la edad que tienen, por el técnico, va a generar, o sea, va a generar que otros que tengan un criterio de edad, sin embargo, o sea, yo decía, había que fijar un criterio para si alguien más se presenta, decirle, pues tienes que tener, por ejemplo, 50 años de edad y 30 años de edad, o no sé, algo. Pero, exactamente, porque el criterio acepta lo más que es la administración que decide, porque también hay que tener un tratamiento. Pero si fijas un criterio, cuando vemos, en esta administración, tú dices, es que se fijó este criterio en común, y por eso le digo, porque ha habido elecciones que se han dado, pues alguien me ha robado de alguien, y el porcentaje también ha sido, como alguien quiso, y a razón de eso han tenido problemas en la oficiería, porque otros pensionados, y se han pensionado, sí, conforme le han dicho, porque lo han aceptado, es un compañero de asociación, que tenía tres, cuatro años menos, pero lo pensionaron con el 80, y a ti que estaban en la oficiería, con el 60. Entonces, si fijas un criterio común para todos, que a lo mejor lo que es una laguna que está en la ley, ya les quizá, ahora es de tener el problema de ustedes. Sí, pero ha habido otro, en esta línea de gestión han pensionado dos personas, Sí, pero no, 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 no. Y que también, no, que esté fermo, que ha hecho otra cosa, o que ha sido un trabajador que, de hecho, no va a ser que ha visitado y lo ha dado en un municipio, o él. Sí, es que esos son detalles que, bueno, sí deberían estar con nosotros. Y en ti, que tampoco deberían ser así de que te llegan a la situación. En cuanto a vista, porque todo eso genera conflictos con otros trabajadores, que a lo mejor también se tienen que andar mucho, se van a dar en la cascada. Así es. Esa es la ley por el momento de la comunidad interna, porque si el sitio de esta comisión es, en lo que me ha hecho mencionar, es que no es un municipio. Yo creo que es que, como lo hicimos, a los arreglos, ¿no? ¿Hace que haya suporte de verdad? Sí. Si ustedes comprobaban 2.0006, ¿quién va a buscar comprobaciones? Si hubieran 3.0006, incluso si nos nombramos a la anterior letra, nos diría que va a tener el mínimo 30. Si no, no los entender que esperar, pero que podrían comer los 30.000, ¿no? Para intentar este... Pero si ustedes comprometan que ya tienen los 60 años, yo creo que con justa razón es como cualquier otra dependencia. Ella se cumplió de 47 años y yo no era chico. Pero además eso, la ley no lo marca. Esta ley es un acuerdo, es la reglamentación interna de los secretarios. Entonces nosotros no tendremos una reglamentación. Eso es lo que voy a poner más en presiones que tenéis. En el seguro social es suficiente. Tienes que tener tanto laboral o ser mínimo, tanto de edad, o sin mínimo de edad, pero aquí no tenemos... Ese es el tema que tenemos aquí en el caso. Por ejemplo, en el gobierno del estado, aunque apliquen ese criterio, porque todos los gobiernos del estado tienen en el sector de pensiones, de repente hay acuerdos que a los que hayan ido a los invitarlos o algo, que unan a los que hayan ido a los invitarlos. Que es para mí ese sentido. Sí, con un momento en ese sentido. Y yo con esos secretarios de 58 o 58 ya no me traves. Entonces que nos toman acuerdos a los que llegan. Pero esta comisión está tomando como criterio de referencia a la liberación. Y ese es un criterio. Entonces el criterio, el criterio, el criterio igual va a ser... Por eso es un criterio, pero este es un criterio que lo vamos a utilizar a todos. Por eso es un criterio que no se utilizaron todos los cargadores de la misma. No se utilizaron todos los cargadores de la misma. No se utilizaron todos los cargadores de la misma. Entonces ¿me queda el acuerdo? ¿Me lo hemos investigado? Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.